Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Perfecto, seguimos el programa de Los Desvelados en esta noche Y por supuesto agradecemos a todos ustedes Que nos dan la oportunidad de acompañarles Líneas telefónicas ya conocidas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Bueno, a través de nuestro correo electrónico Pueden escribirnos DesveladoMayor ArrobaGmail.com Bueno, fíjense que arqueólogos italianos Encontraron los restos de nueve neandertales En una cueva de unos 100 metros A ver Una cueva a unos 100 kilómetros Al sureste de Roma Ahora sí Esta cueva que se llama Gutari Situada en la costa Entre Roma y Nápoles Pues quedó sellada por un antiguo Desprendimiento o terremoto Durante varios milenios En 1939 Se encontraron por casualidad Fósiles neandertales Y las excavaciones Se reanudaron Hasta el año 2019 Imagínense Desde el 39 Hasta el 19 Involucrando Pues una parte De la cueva Que aún no había sido Explorada El nuevo hallazgo Incluye restos de cráneos Mandíbulas rotas Y dos dientes De siete hombres Una mujer y un joven Según lo que dicen Los arqueólogos Los científicos Han sugerido Que estas personas Vivieron en diferentes Periodos de tiempo Los restos más antiguos Pueden tener unos 100 mil años Más o menos Y los más jóvenes Datan de entre 50 mil Y 68 mil años Junto con otros Dos encontrados En el pasado En este mismo sitio Pues se eleva El número total De individuos Presentes En esta cueva De Gutari A 11 personas Confirmándolo Como uno de los sitios Más significativos Del mundo Para la historia Del hombre De neandertal Menciona El ministerio De cultura De Italia Pero según Según lo que dicen Los investigadores Fíjense que Mencionan que Posiblemente Las hienas Utilizaban esta cueva Como guarida Y almacenaban Y almacén De alimentos Y la mayoría De los huesos Encontrados Muestran signos De roedura O sea que Pues ahí se los comían Según lo que dicen Los científicos Lo más probable Es de que Las hienas Cazaban a las personas Más vulnerables Y las llevaban A esta caverna Así que estos huesos Podrían pertenecer Pues a neandertales Que eran comidos Por las hienas Hace miles de años Atrás Y tenemos A Keila En la línea Telefónica Desde la ciudad De Loday A Loday California Keila Que tal Como estas Muy buenas noches Bienvenida al programa De los desvelados Como te encuentras Bien y usted Pues aquí desvelándonos Un ratito Y en que podemos Servirle Keila Les quería contar Cosas Anécdotas Que me han estado Pasando Esta semana El martes Como a las 12 del mediodía Me metí a bañar Y tengo un niño De 9 meses Y lo dejé En la cuna Sí Y cuando salí De bañarme Mi niño estaba Llori 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 Y miraba Hacia la ventana Entonces yo abrí La puerta Del baño Y estaba Mi videocámara Apuntando a mí Estaba prendida Y me estaba grabando Pero no había nadie En mi casa Nomás mi bebé O sea la cámara Estaba hacia usted Hacia el baño Sí Y estaba prendida Ajá Y estaba grabando Entonces yo me asusté Mucho porque La cámara Yo la tenía guardada En el closet Ajá Donde nadie sabía Y nadie estaba En la casa Pero siempre me pasan Cosas muy raras Desde que me moví allí Ya tengo años Cuatro años viviendo allí ¿Es un apartamento O casa, Kila? Es una casa Ok Y He mirado A fantasmas Ajá Una vez miré A un indio Con El plumaje En la cabeza Y con una hacha En la mano Ajá Pasar de De una esquina De la casa Hasta la otra Y yo estaba Platicando Con una comadre mía Y me dijo Que Loday Hace muchos años Era un cementerio De indios Oh Norteamericanos Ajá Yo pienso que Por eso ya a veces Me avientan La licuadora Ya me han quebrado Muchas licuadoras O sea que son Son algo agresivos Sí Son algo agresivos Y en mi cuarto Yo siempre Vigo a un Hombre muy alto Un negrito Ajá Y nomás Me mira Y me mira Y a veces Tengo visita Y la visita Lo mira Y ha platicado Con personas En mi casa Y le dice Más te vale Si le haces algo A ella Dijo conmigo Las vas a ver Pero yo no sé Quién es O sea gente Familiares O amigos De usted Lo han hablado Hasta con él Sí Te quedan allí De visita A dormir Y Le han tocado Mirar a esa persona Y Puras cosas raras Que me pasan No No ha checado El video Si es que se ve Algo En el video Yo me miro Sí Pero no se ve A luces O algo Pasar por enfrente No se escucha nada Que fuera de lo normal Yo ya estoy acostumbrada Porque desde chica Me pasaban cosas así Ok ¿De dónde es originaria Keila? Yo soy de Durango Durango Ok Entonces desde pequeña Le ha sucedido Sí Ve cosas O veía cosas O escuchaba Veía cosas Ajá Y a mis hijos Desde chicos Le he tomado fotos Y la gran mayoría De fotos Salen con Como si estuvieran Adentro de una escena Ellos Ajá O con luces O en las fotos Que tengo Se miran Caras como de niños Como si fueran Fantasmas Al lado de ellos Ajá Y rayos de luces Y a mi hija Le tocó ir al Capitolio Ajá Tomó unas fotos Y se mira Como si fuera La cara de Washington De George Washington Ajá Ajá Entidades espirituales Y yo los miro Y yo los miro Desde que nacen Hasta ahorita De grande Todo lo que les ha pasado En su vida O sea Puedes leer La energía De la persona No me gusta saludar Ni modo que mi bebé De nueve meses Lo haga Ajá Pues está Está curioso Keila Lo que tienen que hacer Es Me imagino que ya Ha aprendido Más o menos A vivir con esto ¿No? Sí Ya estoy acostumbrada Y antes Traíamos a los padres Para que bendicieran La casa Ajá Cuando falleció Mi papá Se apareció una cruz En el excusado De mi casa Ajá Y empezó a venir gente Ajá Y iban padres Y miraban La cruz Que se miraba allí Sí Y bendicieron la casa Y seguía igual Siempre Que nos asustaban Y eso Pero ya estamos Acostumbrados Sí Pues la cuestión Es de que no es De que haya Fantasmas ahí Donde quiera Hay espíritus La cuestión es que Usted los mira Y los ve Digo los Los percibe Entonces Esa es la cuestión De que Donde quiera que usted Se mueva Y se cambie Y viva Donde quiera Hay espíritus Sí Y mi hija Desde chica Platicaba con una Con una niña Ajá Y la niña le decía Bríncate desde el Segundo piso De la casa Sí Para que desayas A volar Y yo Muchas veces A mi niña Yo la La agarró La agarré Porque se iba a brincar Porque su amiga María le decía Que se brincara Y mi hijo De 14 años Platica con un señor Y me dice Que el señor Le dice Que sea muy estricto Y a su hermana La cuida Sol y asombra Pero a veces Yo entro al cuarto Y él está Platique Y platique Y si ustedes Se ponen a platicar Con él Sabe muchísimas cosas De la biblia Y él Él no abre la biblia Vamos a la iglesia Y somos católicos Pero saben más cosas Que yo Está muy curioso Eso que ¿Cuántos niños Tienen en total Entonces? Tengo una muchacha De 17 Uno de 14 Y un bebé De 9 meses Ok Y los tres Bueno Los dos Más grandecitos Tienen estas habilidades También Entonces También Lo que tiene Mi hija La más grande Es Que Para Cuando alguien La hace enojar O algo Ella maldice A la persona Y le pasa Ajá Y yo La he regañado Mucho Porque desde chica Yo he estudiado De eso Mi mamá Me tenía En escuelas Estudiando De Seres De extraterrestres Porque yo He tenido Contacto Con ellos A ver Keila Un segundo Déjame Rapidísimo La pausa Y ahorita Nos comentas Más acerca De esto Que nos Estás Mencionando En el único Original Programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan Con más En cuestión De minutos No te Vayas Así es Seguimos Aquí en el Programa De Los Desvelados Saludos A todos Ustedes Ahí en La chamba Echenle ganas En el trabajo Y por supuesto Las líneas Seguyen Abiertas Es El 562 904 4822 De la República Mexicana 800 681 1847 Sigan enviando Sus mensajes A través De las Redes Sociales Twitter O Instagram Como Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Y continuamos Con Keila Desde Loday Así Está muy Interesante Eso que Nos está Comentando Keila ¿Te encuentras Ahí? Sí Buenas noches Ok Keila Entonces A su mamá ¿Dónde la Mandó a estudiar Entonces? Porque dice Que esto No es Entonces Nuevo En Durango Era ¿Era qué Tipo De Escuela Más O Menos Era La Escuela Nos Enseñaban Que No Estamos Solos Aquí En La Tierra Y Que Hay A través De Miles De Años Ha Habido Contacto Con Seres De Otros Planetas Otras Galaxias Ajá Y Nos Nos Enseñaban Fotos Porque Para poderle Tomar Una Foto A Un Ser O A Un Platillo Volador Se Tiene Que Pedir Permiso Porque Incluso Hay Personas Que Toman Fotos Y Que No Le Salen Es Que El Permiso Lo Tienen Que Pedir Pero Este Que Que Tipo De Personas Les Daban Esta Instrucción Osea Quienes Eran Ellos Se Llamas Asociación Gnóstica Gnóstica Ok Y Ha Tenido Usted Encuentros O Experiencias Con He Tenido Experiencias Porque Cuando Voy Al Aeropuerto Lo Que Me Sabe Cuando Lo Checan A Ver Si Tiene Uno Metal En En mi brazo Izquierdo Adentro De Mi piel Me Suena Que Tengo Metal Entonces Estaba Platicando Con Un Grupo De Conocidos Y Me Dice Porque Él También Ha Estudiado En Muchas Escuelas Así Como La Asociación Gnóstica Dice Puede Ser Que Te Llevaron Y Que Te Tienen Un Chip Allí Un Implante Un Implante Porque Yo Tengo Muchos Sueños Ya He Tenido Siete Abortos Y Lo Que Yo Sueño Es Que Estoy En Como En Una Nave Con Muchos extraterrestres Y Que Me Sacan A Mi Bebé Pero Estos Abortos Nunca Vio Usted El Producto Yo Los Miraba Porque Entra Una Mujer Muy Alta De Blanco Es Un extraterrestre Y Ella Es La Mamá De Los Niños Y Me Los Quitan A Los Cuatro Meses Siempre Siempre Me Ha Pasado Me Los Quitan Y Este Niño Que Tengo Ahorita Es Un Milagro Es El Octavo El Si Se Me Logro Y Es Súper Inteligente Mi Niño Ya Dice Tiene Nueve Meses Y Dice Papá Dice Muchas Cosas Ya Casi Camina Mi Niño Que Estos Embarazos Que Tu Usted Nunca Vio El Producto O sea Cuando Cuando Hubo El Aborto Que Menciona Usted O sea Nunca Se Vio El Producto De Estos Cuatro Meses El Feto Si Porque El Último Aborto Que Tuve Fue En mi Trabajo Fue Al baño Y yo Escuché Un ruido Así Como Que Tronó Y yo Miré Al Bebé Si Allí Pero Esa Señora Se Llevaba A mis Niños Y Decía Disculpa Me Dice Es que Nosotros Venimos Aquí Para Tomar Oxígeno Dice Y Ustedes Ya No Cuidan A La Tierra Dice Van A Venir Muchas Catástrofes Dice Tienen Que Estar Preparados Dice Porque Va A Venir Algo Muy Grande Y A Veces Yo Le Digo A Mis Niños Porque Miro A La Luna Y Le Digo Va A Pasar Algo Catastrófico Algo A Nivel Mundial Y Antes De Que Pasara Lo Del Huracán De Catrina Siempre Dices Cosas Pues Está Muy Interesante Esto Keila Que Te Está Sucediendo Y Ya Te Dejé Mi Correo Electrónico Para Que Estemos En Contacto De Cualquier Forma Ahorita Fuera Del Aire Te Paso Con Gladys Para Que Te De Más Información De Nosotros Y Podamos Estar En Contacto Por Cualquier Cosa Que Pudiera Suceder Keila Muchas Gracias Por Llamarnos Un abrazo A la Distancia Y Gracias Por Estar Pendiente Del Programa De Los Desvelados Y Tenemos A Fernando En La Línea Telefónica Desde Merced California Está Fernando En Esta Noche Fernando Que Tal Como Estás Muy Buenas Noches Bienvenido Al Programa De Los Desvelados Como Te Encuentras Como Está Fernando Que Dice Es La Segunda Vez Que Le Llamo La Primer Vez Hablé Para Comunicar Incluso Que Había Visto Había Tenido Un Sueño Donde Había Visto Un Estraterrestre Bajar Por Cuál Se Llamaba Capitán Carmo Creo Que Si Era Un Güero Alto Yo Anteriormente Toda Mi Vida Sufrí Del Olor De Pies Siempre Tuve Vergüenza Porque Uno Percibe El Aroma Y A pesar De Que Estas Personas Lo Notan Verdad Yo A mi Me Apestaban Feillísimo Las Patas Y Era Yo Me Ponía Cualquier Crema Todo Lo Que Está Anunciado Y Pues A mi No Me Trabajaba Nada En En La tarde Que Yo Me Quitaba Los Zapatos Venía La Apeste Feillísimo En Una ocasión Mi Señora Empezó A Trabajar En Un Trabajo De Noche Y En La Mañana Que Ya llegaba Pues Imagínate Como Estaba El Cuarto Cuando Ya Iba A Dormir Octo Por Ayudarme A Como En Esos Días Yo Estaba Operado Octo Para Ayudarme A Lavar Los Pies Y De Esta Manera Cuando Ya Llegar En La Mañana Ya El Cuarto No Estuviera Tanger Yo Tuve Un Sueño Que Me Llama La Tensión Porque Este Siempre Yo Le Rezo Las Ánimas Benditas O Les Pido Ayuda En Muchas Cosas Pero Me Llama La Tensión Porque En Ese Sueño Yo Miré Unas Personas Buenas De Nuevo Entre Hombres Y Mujeres Y Me Dijeron Que La Receta Eso Se Pensaba Que Pues Cómo Iba Ponerme Mantequilla En Mis Pies Incluso Me Dijeron Que La Mantequilla Adquiría Una Proteína Me Explicaron Todo Eso Pero No Recuerdo Una Proteína Que No Se Encontraba En La Leche Hasta Que Se Convertía En Mantequilla Y Después De Eso Y Después De Los Ocho Días Que Yo Me 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 Puse Me Puse Me Puse La Mantequilla En Mis Pies Y Santo Remedio No Me Huelen Mis Pies Me Puedo Dar El Lujo De Los Demás Personas De Que Llego Una Casa Y Me Dicen Quítate Los Zapatos Para que Estés Confortable Lo Hago Huelen Como A perfume Al perfume Que Se Quedan Callados No Me Lo Dicen No Me Dicen Nada Pero Después De Unos Cuatro Cinco Días Que Me Dicen Oye Fíjate Que Usé El Remedio Que Me Diste Funcionó Y Muy Efectivo Muy Bueno Entonces Yo pensé Que El Mantequilla Natural Mantequilla Se baña Uno Se lava Los Pies Se pone Una La Mantequilla Entre Los Dedos La Planta Todo El Pie Espera Uno Un rato A que Se Le Seque Ya Que Se Secó La Mantequilla Se Consumió Ya Se Se puede Poner Sus Calcetines Se Va Al Trabajo Regresa Al Quitarse Los Zapatos Le Diré Que Para Mi Me Siguen Sudando Los Pies Pero Ya No Huelen A Nada Pero Ya No Hay Olos Si Yo Quiero Que Huelan Talco Pongo Talco Y Esto Hay Que Estárselo Poniendo O Nada Más Esa Única ocasión Yo Lo Sé Una Vez Y Para Lo Que A mí Me Me Quitaba Los Calcetines Y La Parte De Abajo Dejaba Como Puse Los Calcetines Santo Remedio Fernando Pues Te Qué tal Les Funcionó Esta Esta Cuestión Pero Si Es Un Problema A veces Esta Situación De La Sudoración De Los Pies Y Sobre Todo El Mal Olor Bueno Pues Muchas Gracias Fer Por Llamarnos Líneas Telefónicas Siguen Abiertas Es El 562 904 48 22 De Estamos Para Seguir Platicando Con Todos Ustedes En Esta Noche En El Único Original Programa De Los Desvelados Sigue Participando Continúa Contando Tus Historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Te Contando Si Tu Víctor Es Tu Fui Luis Crime commute Des